en nombre del gobierno dominicano informamos que el jueves 10 de agosto el vocero de la presidencia de la república dominicana homero figueroa anunció el próximo lanzamiento de los resultados del décimo censo nacional de población y vivienda a ser publicado por la oficina nacional de estadísticas el jueves 10 de agosto de 2023 figueroa resaltó que los resultados se presentarán a tan solo nueve meses de haber sido realizado el proceso pese a que la presentación de resultados de censos nacionales realizados durante el último siglo ha sido de cinco años el funcionario dijo que esos datos servirán para beneficio y bienestar de todos los dominicanos y que la disponibilidad de los datos del censo permitirá al gobierno tomar decisiones informadas y focalizadas en aspectos de la vida social y económica el presidente de la junta de aviación civil jose ernesto marte piantini le exigió a sus representantes que cumplan con sus obligaciones de atender a los pasajeros que viajan desde y hacia la república dominicana a través de la aerolínea estadounidense jet blue debido a los recientes acontecimientos en la reunión sostenida con representantes de la aerolínea marte piantini reiteró que tiene la obligación de atender oportunamente a los usuarios que viajan a través de sus servicios y que deben de garantizar su asistencia reembolso del billete o transporte alternativo y en su caso la compensación que corresponda de acuerdo al comunicado también sostuvo que los derechos de los pasajeros del transporte aéreo son de vital importancia para el gobierno dominicano y que la aerolínea está en la obligación de prestar información oportuna a los pasajeros sobre el estatus de su vuelo el precandidato presidencial de la fuerza del pueblo león el fernández censuró que el gobierno haya desatado una persecución contra algunos periodistas del país por no estar de acuerdo con sus opiniones así lo han denunciado profesionales de la prensa en los últimos días el líder de la oposición política dominicana precisó que si algo garantiza la existencia de la democracia es la libertad de expresión fernández explicó que en el momento que hay censura de la libertad de expresión se desmorona todo el edificio de la democracia por lo que a su juicio las presiones ejercidas a la prensa de parte del gobierno constituye una medida equivocada y errónea en el plano internacional eeuu apresuró a sus ciudadanos a hacer planes para abandonar haití lo antes posible a través de medios comerciales debido a la violencia que se registra en el país a través de un comunicado publicado a través de su página web en la embajada de eeuu en haití se informa que el departamento de estado hace un llamamiento ante los recientes enfrentamientos armados entre las pandillas y la policía y la elevada amenaza de delitos violentos y secuestros en puerto príncipe una situación que últimamente ha afectado en especial a los barrios de vivimichel tabaret orcel tapash y tutier y finalmente regresamos al plano local y es que la comisión especial que está encargada de estudiar el proyecto de ley sobre alquileres de bienes y muebles trabaja con celeridad para lograr la aprobación rápida de la iniciativa en la nueva legislatura extraordinaria los debates de los diputados en torno a la ley se concentran en la creación de una entidad para administrar los desalojos y facilitar a los propietarios de viviendas procesos más ágiles para ejecutar las expulsiones de acuerdo con el diputado eugenio sedeño presidente de la comisión especial que analiza el proyecto el equipo de legisladores evalúa la posibilidad de desjudicializar los desalojos para hacerlos más ágiles una propuesta que a su juicio ayudaría a enriquecer la ley en este sentido dijo que los diputados ponderan la facilidad los desalojos cuando se trate de incumplimiento en el pago de la renta o por término del contrato dos aspectos que también se están aclarando en el proyecto que analizan los congresistas